El día de hoy en la casa de los famosos, Bridget se pone a llorar debido a la situación que está viviendo en la casa Ella menciona que cuando se aburre, bueno, básicamente no puede leer un libro o ver su celular Que ya está cansada de estar encerrada, que bueno, igual menciona que la alimentación que tiene en la casa no es adecuada Y que sabe que está subiendo de peso y que no se ve bien visualmente Bueno, Galo le menciona a Bridget que el tema del físico sabe que es una meta Pero simplemente tiene que ponérselo en la mente sobre su cambio y que eso está bien Si quiere un cambio físico lo puede hacer, evidentemente con una mejor alimentación y algo más saludable Además de esto, el tema de que se aburre, menciona que es normal Porque al rato ya cuando salga va a decir, wey me faltaban solo 10 días Menciona Galo que simplemente tiene que ser fuerte a esta altura Y bueno, Bridget menciona que ella no pudo festejar a su amiga en su cumpleaños Ni siquiera mandarle un mensaje Pero lo que es Galo le menciona a Bridget que tiene que acostumbrar pues simplemente a las personas A que ella quizás no esté en días importantes Porque evidentemente ella tiene que crecer profesionalmente y tiene que estar trabajando Lo que es, Karime llega también para ver a Bridget, la cual está llorando Y menciona, wey si te hubieras puesto en el día 20 o en el día 30 todavía es pasable Pero wey, estás en el día 60, no te vamos a dejar así Bueno, como sabes Bridget ha hablado acerca de que muchas veces se quisiera ir Ya que ella está muy aburrida de estar, como lo menciona, 60 días en esta casa Sin embargo, bueno, solamente quedan 10 días para ella estar en la final Y es evidente que Bridget sí puede llegar a la final Sin embargo, Bridget corre el riesgo de salir de la casa si Agustín llega a ganar Porque por un lado Mario es muy apoyado Y bueno, como puedes ver, Gala y Karime no quieren que Bridget en algún punto quiera abandonar Porque básicamente ya solo le quedan 10 días Y que tiene que motivarse mucho para estar en la casa Pero como te comento, si Agustín gana, Bridget podría salir de la casa De mi parte sería todo, nos veremos en el próximo video